Ojo a la gran estafa que se ha destapado en los medios de comunicación de España que principalmente son los que todos nos informamos, ¿no? Pero que hoy la policía tailandesa ha destrozado a los medios de comunicación de España. Hasta ahora lo que hemos escuchado todos es que Daniel Sancho está preso en la prisión de Tai Suamui perdonad la pronunciación, pero son nombres tailandeses. Bueno, esto es brutal la información que ha salido hoy en el programa de Nacho Abad y, bueno, una auténtica bomba la información porque nos han tomado el pelo de una manera a los medios de comunicación españoles, ¿no? Y a todos los españoles en general pero nos lo han tomado la prensa de España, ¿no? Con unas informaciones que yo no sé de dónde sacan y que la policía tailandesa ha tenido que desmentir. Está en CosaMui, nosotros estamos siguiendo sus pasos, muy pronto vamos a desvelar dónde está, muy pronto yo me voy a subir a un barco y os voy a contar dónde está Daniel Sancho pero esta es una noticia que tuvimos, como decimos nosotros, tras esta entrevista importantísima que comprobamos con varios traductores debido a la importancia del caso y si te parece vamos a escuchar la parte en la que él insiste en que no está en CosaMui y después os cuento cómo se explica la visita de su madre aquí cada día pero vamos a escuchar primero a Big Joke, importantísimo. Daniel no ha estado nunca en la prisión de CosaMui, lleva desde el principio en otra Cuando la policía quiere hablar con prisioneros les tienen que sacar de la prisión para interrogarles Daniel puede haberse encontrado con su madre en CosaMui en una de estas visitas pero cuando acaban de interrogarle siempre le mandan de vuelta a la otra prisión para dormir A ver si lo estoy entendiendo bien, Esther. Él está en una prisión para que los investigadores lo tengan cerca para poder interrogarle, con lo cual deduzco que la investigación no está cerrada y que siguen interrogándole casi a diario y dos, para que le visite su madre es como que la madre va allí. ¿Esa es la explicación? Es así y os lo voy a explicar para que quede claro porque yo lo tuve que preguntar muchísimas veces una y otra vez para tener clara esta información porque yo, te puedes imaginar Nacho, mi incredulidad Yo le pregunté una y otra vez, él insistía en que Daniel no estaba en CosaMui, está en otro destino Está en este destino desde que salió del aislamiento por la cuarentena por el COVID ¿Y qué es lo que pasa? La investigación sigue abierta, la policía continúa haciéndole preguntas, interrogatorios a diarios y quien hace esta interrogación, estos interrogatorios, es la policía de Copangán Esos interrogatorios se producen en CosaMui Daniel es trasladado a diario a CosaMui y es aquí donde también recibe las visitas de su madre, de Silvia Bronchalo Como decimos, esto es información que corroboramos con dos traductores que preguntamos y repreguntamos por qué llevaba crédito hasta información que Big Joke una y otra vez me llamaba Incluso interrogatorios a diarios y quien hace esta interrogación, estos interrogatorios, es la policía de Copangán Esos interrogatorios se producen en CosaMui Daniel es trasladado a diario a CosaMui y es aquí donde también recibe las visitas de su madre, de Silvia Bronchalo Como decimos, esto es información que corroboramos con dos traductores que preguntamos y repreguntamos por qué llevaba crédito hasta información que Big Joke una y otra vez me confirmaba Incluso me hizo un mapa en un papel que enseñaré también después explicándome los sitios por los que había pasado Daniel Sancho desde que le detuvieron hasta que pasó la cuarentena y dónde está ahora exactamente y me contó efectivamente que a diario lo trasladan para ver a su madre y para ser interrogado Insistimos, ese es el titular No está en CosaMui Desvelaremos muy pronto dónde está Déjame algo para hoy El objetivo es seguir el rastro de Daniel Sancho Vamos a permanecer abiertos durante toda la conexión en directo con Tailandia Ese traslado en el tiempo en el que nosotros estamos en directo ya saben ustedes que Tailandia no es España y que probablemente incluso a lo mejor nos podemos acercar, nos podemos aproximar y le puedes preguntar Pero bueno, lo que sí te digo es Esther, la entrevista en exclusiva ayer que nos dio que te dio el jefe de la policía no sólo nos ha desvelado que Daniel Sancho no está en la prisión de CosaMui Esther, ¿qué más información da en esa entrevista? Así es, tuvimos también bastantes titulares inéditos hasta el momento Corrogramos que la investigación sigue abierta al menos de manera extraoficial que siguen buscando restos del cuerpo de Edwin Arrieta y también su teléfono móvil aunque Big Joke aseguró que lo más probable es que no se encuentren nos confirmó que la causa de la muerte fue el degollamiento del cirujano con lo cual eso implicaría cierto ensañamiento según el jefe de la policía tailandesa y también habló, recordemos, de que los mensajes que supuestamente había mandado amenazantes Edwin Arrieta a Daniel Sancho no existe Bueno, esto que ha salido hoy es una auténtica bomba y bueno, también os lo digo para que os fijéis el nivel que tenemos en este caso en España de los medios de comunicación que yo no sé de dónde sacan las noticias de que Daniel Sancho está preso en esa prisión como bien habéis escuchado en el audio bueno, pues Daniel Sancho va a esa prisión solamente para, pues bueno, pues para ser interrogado por la policía tailandesa y aparte también aclara el propio jefe de la policía no te lo estoy diciendo yo que Daniel Sancho solo va ahí a esa prisión para recibir la visita de su madre de Silvia Bronchalo un auténtico giro inesperado que al final con todo esto lo único que se ve que vamos a ver porque esto es un giro inesperado en qué va a acabar todo este caso porque esta información me parece de verdad me parece brutal todo lo que está pasando con este caso si hace si hace varios días atrás publicábamos el resultado de la autopsia ayer fue pues hoy hoy en concreto tenemos que publicar que no está preso en la prisión que todos que todos esperaban sino que está preso en otra prisión esto es un giro radical en el caso vamos a ver en lo que acaba todo este tema pero desde luego ya este tema parece de verdad esto es un culebrón de pasión de gavilanes que cada día salen cosas nuevas cada día salen datos nuevos y de verdad yo no sé ya lo que pensar con todo este caso porque de verdad me parece una auténtica locura cada día que salen datos nuevos filtraciones nuevas en este caso por medio de la policía tailandesa vamos esto es brutal todo lo que está pasando de verdad muy fuerte todo no sé vosotros qué pensáis con todo este tema pero a mí me resulta alucinante si os digo la verdad había pensado hoy digo hoy no voy a subir ningún vídeo sobre este tema porque me tiene ya machacado pero es que al final como uno se dedica a esto pues no te queda remedio conforme van saliendo informaciones que publicar noticias de este tema comentar opinar darle a la campanita si no estás suscrito y nos vemos en los próximos vídeos aquí a Gracias.